Solucil, tu socio tecnológico. Los automóviles están cada vez más cerca de circular por el vial de San Juan de Dios que se abrirá este verano. Al menos así lo ha anunciado la candidata socialista al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y actual alcaldesa, Camino Cabañas, quien a través de una nota de prensa ha destacado que esperan firmar un convenio con Adif, ejecutor de la obra, en el mes de junio. Y desde ahí abrir el vial en el mes de julio. El vial se abrirá este verano con todas las garantías de seguridad, ha señalado la alcaldesa, quien asegura que responde a las dudas sobre la seguridad del vial que deberá ampliarse a cuatro carriles para que la circulación sea fluida. De este modo se abrirá con dos carriles y después se comenzará la obra para crear los cuatro. Unos trabajos que también ejecutará Adif, quien espera no tener que cerrar el paso del tráfico durante las obras. Así Cabañas subraya que se van a corregir las deficiencias que los servicios técnicos habían detectado durante su construcción y que van a ser subsanadas con el consiguiente dispositivo de tráfico planteado por la policía local. Será Adif, quien una vez abierto el vial, licitará estos trabajos y también se hará cargo de la dirección de una obra que incluye la supresión de la rotonda anterior al puente y la prolongación hacia la gloreta del ayuntamiento, también con dos carriles por cada sentido, salvando así la presa del Vesmesga. Cabe recordar que este vial podría aliviar hasta un 70% el tráfico que ahora accede desde la carretera de Cabo Halles y la avenida de San Ignacio de Loyola a Pinilla para entrar a San Andrés del Rabanedo.